En México, el consejero electoral Ciro Murayama afirmó que el INE si tiene la facultad de revisar el fideicomiso por los demás, porque su creación es producto de un acuerdo del Consejo Nacional de Morena. También puedes leer, PRD pide a ML o congruencia y respeto a INE e indicó que se sancionó a ese partido porque hubo un financiamiento paralelo con recursos privados, semejante al caso del fideicomiso Amigos de Fox y por el cual el PAN fue multado. El INE multó a Morena con 197 MDP por la creación del fideicomiso, por los demás, Morena recibió 44 MDP en efectivo y los partidos no pueden entregar dinero a la población. Además, por ley, deben avisar al INE de sus recursos, lo cual no hizo el partido. p.twitter.com barra yo a 5zzvmrg, INE, arroba INE México, 19 de julio de 2018 también puedes leer, no hay venganza, sino evidencia, responde INE a ML o el fideicomiso fue creado por instrucción del Consejo Nacional de Morena y, por lo tanto, es una decisión del máximo órgano del partido, y todos los recursos, ya sean públicos o privados que manejan los partidos, tienen que ser presentados ante el INE y deben rendir cuentas de ellos, argumento Murayama. Señaló que la legislación electoral precisa que los recursos privados que reciban los partidos nunca deben hacerse en efectivo, tampoco podrán ser donaciones anónimas y su salida tendrá que ser por transferencia electrónica hasta el último receptor, los fideicomisos privados que los partidos han llegado a manejar a espaldas de la autoridad y han sido sancionados que es el caso de amigos de Fox y que era un fideicomiso. El IEF lo sancionó porque no se rindieron cuentas, entonces hay precedentes y es claro que no estamos tomando una decisión por tratarse de Morena, manifestó Murayama. Foto, Reforma recordó que Acción Nacional fue sancionado por el caso de amigos de Fox, pues se trató de un fideicomiso que tuvo un esquema paralelo de manejo de recursos privados, en este caso de Morena es lo mismo, seguimos la legislación y se ponen las mismas restricciones a los partidos y por eso se sancionó, solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo, aseveró el consejero. Destacó que, de acuerdo a la información del sector financiero que obtuvo el INE en la investigación, no hay pruebas de que el dinero se haya entregado a damnificados. Murayama indicó que, incluso, si el dinero se hubiera llegado a damnificados, Morena de todos modos concurrió en una irregularidad. Recordó que los partidos políticos tienen expresamente prohibido en el artículo 209, fracción 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entregar dinero a la población por sí o por interpósita persona. Mencionó que si alguien presenta una denuncia contra Morena por haberse destinado los recursos a un fin distinto a los del partido, en ese momento el INE tendría que investigar si hay otra falta electoral, no debemos entrar a un terreno delicado de confrontación. El fideicomiso es de Morena y, por lo tanto, debía rendir cuentas, incluso tratándose de recursos privados, dijo, no vamos a responder a dichos del próximo presidente, como autoridad constitucional autónoma tenemos que ser muy respetuosos del próximo ejecutivo y ojalá encontremos reciprocidad. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, sismos TDMX Morena AML o INE Fideicomiso.